Hablamos con Leonel Pernilla, recién charlábamos con Gonzalo Rotonda de lo que fue el triunfo nuevamente allí en esa provincia lindísima mesopotámica. Leonel, desde Leco Multimedios, aquí desde la radio del canal de Leco, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigo? Buenas tardes, ¿todo bien? Gracias por atendernos porque sabemos que después de un triunfo hay mucha prensa que hacer y que tengan la deferencia de atender un ratito a Tandil, para nosotros es un verdadero placer. Contanos cómo viviste lo de ayer. No, con mucha alegría, la verdad que obviamente durante la carrera muy concentrado en el trabajo que teníamos que hacer y después con los festejos del equipo, con mucha alegría, una felicidad pura y bueno, también celebrando el 1-2 que hicieron en el 13 de pista, el Makin Park, tuvo un fin de semana impresionante. Bueno, nos alegramos también por eso. Leonel, recién Gonzalo Rotonda contaba que superaste a tu viejo en cantidad de triunfos en el TC. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, lo superamos por una carrera y es meritorio, como yo le dije ayer, porque manejo la mitad de lo que manejaba mi viejo y bueno, haber superado una carrera fue muy bueno. ¿Él te felicitó o se quedó medio, con poquito de rencor, no? Nah, si yo le muestro los mensajes de mi viejo cuando yo gano una carrera, son terribles, no. Es una alegría que tiene, que la agarra, es el hincha número uno mío y bueno, lo disfruta mucho. Lo sabemos, ¿te pudo acompañar allá en Concordia o no? No, 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 no estuvo. Así que habrá estado prendido a la tele, como muchos tandilenses. Sí, 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 prendido a la tele, a la radio, se mira todo, toda la previa, la clasificación, los parciales, está muy atento a todo. No se pierde nada. Leónel, el acercarte una vez más ahí a la punta del campeonato, me imagino te hace, a ver, te debes generar todavía más responsabilidad, ¿no? Sí, sí, a ver, lo que va aumentando a medida que va pasando el año es la presión por no cometer ningún error porque se pagan caro. Pero la responsabilidad que le metemos a lo que hacemos es muy grande desde la primera fecha y es por eso que hoy estamos tan firmes en el campeonato. Sí, ¿qué fue lo que anduvo tan bien que te mantuvo de punta a punta primero en la carrera? El ritmo del auto. Además del volante, digo, ¿eh? Sí, no, el ritmo del auto es muy bueno, ya hace varias carreras, lo vengo notando así y estamos encontrando, a medida que va pasando cada carrera, alguna pequeña herramienta para mejorar aquello que no nos funciona tan bien, como por ejemplo, en la carrera de posadas entró el auto de seguridad y cuando enfriamos las gomas mi auto perdió un poquito de ritmo. En este caso aprendimos de eso y, bueno, nos arreglamos para que cuando entró el auto de seguridad el auto relance rápido y, bueno, son pequeños detalles que uno ya va puliendo cuando está en un nivel muy bueno con el auto, con el chasis y peleando bien arriba, ¿no? ¿Cómo es el circuito? Para manejarlo veíamos el diagrama del circuito, mucha curva y contracurva en algunos lugares. ¿Cómo es para manejarlo? Es un circuito muy físico, un circuito que desgasta mucho el piloto porque no tenés recta para descansar. Un circuito técnico con curvones muy rápidos, que son los dos a la izquierda. Después tenés chicanas, tenés horquillas, curvas muy lentas de tracción. Así que, un circuito que combina todo y que termina cerrando la vuelta con una curva diferente en lo que es el radio de giro porque es una curva que empieza muy rápido con un doble salto en el medio y se termina cerrando mucho la salida con un paredón también que te limita la salida, que es el paredón de boxes. Así que, bueno, es un circuito que el piloto sabe que cuando funciona bien es porque está manejando muy bien y tiene un gran auto. Bueno, y eso es lo que pasó ahí en Concordia. Leonel, mandale un abrazo grande a la gente de Tandil. Si querés, aprovecha el medio y ya te dejamos tranquilo. Bueno, bueno, nada, un cariño a toda la gente de Tandil, obviamente a toda mi familia que está allá, a todos mis amigos y ojalá que podamos seguir dándole otras alegrías. Abrazo grande, disfrútalo. Y bueno, un abrazo para ustedes. Leonel Pernia, señores, después de su sexta victoria en Turismo de Carretera, charlando aquí con la radio y con el Canal del ECO, la verdad que un placer poder charlar con él. No son días fáciles para el ganador del TC el día después porque hacen mucha prensa, muchos canales, muchas radios, lo convocan, igualmente tuvo la gentileza de atendernos.